En desde la sombra, el sistema sanitario de Estados Unidos mata directamente a 225.000 personas al año, lo cual constituye la tercera causa principal de muerte en el país, solo por detrás de enfermedades cardíacas y del cáncer. Es decir, alrededor de 2.250.000 personas murieron en la última década debido a la acción directa del sistema de salud de Estados Unidos. ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué ocurre eso? ¿Y qué se puede hacer para cambiar este patrón de la muerte? El sistema sanitario es la sexta parte de la economía de Estados Unidos. Es un mega negocio que reza que usted muera despacio. Estados Unidos tiene el sistema de salud más peligroso y al mismo tiempo más caro del mundo. Es la causa del 60% de todas las bancarrotas del país. Para poder manejar el conjunto de la creciente población mundial, el plan a largo plazo es hacerlo a través de la autoridad médica y psiquiátrica. En los últimos 100 años, empezando por la dinastía Rockefeller, la medicina farmacéutica estableció un monopolio sobre la salud en el planeta. La toxicidad de las drogas es tan grave que puede afirmarse que millones de personas están siendo asesinadas cada año y muchos millones más que eran mutilados para siempre. ¿Quién nos puede informar desde la sombra de tales hechos peluznantes? Por suerte, en unos minutos estaremos con alguien que sabe más sobre este asunto que cualquier otro ser humano en el planeta. Pero primero, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre la conspiración médica. Mientras se sigan haciendo el esfuerzo, algo es algo. Hay que tirar para adelante, hay que ayudar a los africanos, porque también somos humanos, todos. Pues hombre, la verdad es que es una medida bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta que África es uno de los continentes más desfavorecidos, entonces toda la posible ayuda que les podamos dar, pues mejor. Pues me parece muy bien, porque hay muy poca gente que se esté preocupando por estos temas. Ah, pues me parece muy bien, deberían de erradicarlas. En algunas ocasiones han salido algún tipo de tema, como que podrían estar implicados en una serie de cosas, pero en principio yo creo que es una organización bastante buena. Pues yo pienso que no del todo, porque creo que hay muchas organizaciones que se llevan dinero. Bueno, pues yo creo que es una organización buena. Son palabras mayores. Pues no lo tengo muy claro. Una opinión clara no la tengo, la verdad que no. Se lucran a veces, creo yo. Pues porque se benefician demasiado a costa de la salud de la gente. Pues a mí me parece que eso es un negocio puro y duro, como si fuera una panadería. ¿Qué te diría yo? Se justifica muchas veces la competitividad entre ellas. Hoy en Desde la Sombra tenemos a un periodista muy especial, se llama John Rappaport, nominado al premio Pulitzer, un periodista de investigación, que ha investigado algunos de los hechos más asombrosos y espeluznantes dentro del mundo farmacéutico durante unas cuantas décadas. John y su vida corre peligro, por eso la entrevista que hemos hecho con él se ha hecho en un lugar secreto y desconocido. John, bienvenido al programa. Tú dices que hay un cártel médico extendiéndose desde Estados Unidos en todo el planeta. ¿Qué es y cuál es su objetivo? El cártel de la medicina es un conjunto de instituciones y organizaciones, algunas de ellas estatales, otras no, que tratan de meter a toda la humanidad del planeta en un sistema de asistencia médica de la cuna a la tumba. Suena bien, pero lo que significa en realidad es que la gente será atacada durante toda su vida por productos tóxicos y destructivos y diagnósticos innecesarios. Esto debilitará a poblaciones enormes, de la misma manera que está ocurriendo ahora en Estados Unidos. ¿Qué pruebas hay de que el sistema sanitario mata 225.000 personas por año? La prueba directa de que el sistema sanitario estadounidense mata 225.000 personas al año, lo que significa 2,25 millones de personas cada 10 años, apareció por primera vez en el boletín de la Asociación Estadounidense de Medicina el 26 de julio del 2000, en un estudio llamado ¿Es la salud de los Estados Unidos realmente la mejor del mundo? Por la doctora Barbara Starrfield, que por entonces trabajaba en la Academia para la Salud Pública John Hopkins. Lo que suponía todo el mundo a todos los niveles era impecable desde un punto de vista general. Pero ella afirmó enfáticamente que el sistema sanitario de los Estados Unidos mataba 225.000 personas al año, de las que 106.000 morían debido a medicamentos homologados por el organismo federal correspondiente, la FDA. Es decir, la FDA son cómplices del crimen. Sí, son cómplices irresponsables. No es que miren para otro lado mientras pasa todo esto, sino que la FDA participa en todo esto. porque homologan medicamentos a sabiendas de que son tóxicos. Las empresas farmacéuticas fundamentalmente son clientes de la FDA que trabajan para estas farmacéuticas. No se trata de un organismo de control en el sentido amplio de la palabra. Existe el testimonio de un antiguo inspector de la FDA que denunció amenazas contra sus hijos porque se negaba a aprobar un medicamento. O sea, es indignante es como la mafia. De modo que sí, la FDA es cómplice y responsable previo y posterior a los hechos. En el año 2006, nuestro invitado John Rappaport, nominado al premio Pulitzer, realizó una serie de entrevistas con un experto de alto nivel de las elecciones públicas que desempeñó un papel clave en la orquestación y la manipulación de la percepción pública de las crisis de salud, incluso el SIDA. Entre las revelaciones escalofriantes, cuenta como la experiencia psiquiátrica es un gran parte resultado de la técnica de propaganda. problema es igual trastorno mental, es igual diagnóstico, es igual a las drogas. John, ¿por qué el FDA aprobaría medicamentos peligrosos? lo que tú nos estás contando es una auténtica locura. Para poder explicar el comportamiento totalmente demencial de estas personas, solo se puede especular. Podemos hablar de beneficios monetarios. Algunos de los miembros de la FDA cruzan la puerta que les lleva de la función pública a empleos lucrativos en la industria farmacéutica. De modo que hay un motivo crematístico en algunos casos. Pero, como he dicho, las farmacéuticas son los mejores clientes de la FDA. Pero, en última instancia, todo se reduce a esa especie de cruel indiferencia ante la vida humana que ya practicaban los nazis. Glaxo acaba de pagar una multa de 3.000 millones de dólares por el fraude, soborno y fabricación de datos falsos vinculados con seguridad de las drogas. A Merck le vieron fabricando datos para dar la impresión de que su vacuna contra la parotidina es eficaz. Las ventas totales de los medicamentos durante el periodo de tiempo en cuestión, 27,9 mil millones de dólares. 3 mil millones de dólares es una gota en el mar. Si Hollywood planea hacer una película sobre los doctores psicópatas, ellos los tipos de Hollywood se verían obstaculizados por el hecho de que sólo el fallecido de la Lugosi sería adecuado para hacerse con el papel. John, los medios corporativos no dicen ni una palabra. Hasta cierto punto lo puedo entender. Pero, ¿qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con los científicos? ¿Ellos saben lo que está pasando? Deberían saberlo. Y si lo saben, ¿por qué? Se caen. A los médicos se les lava el cerebro. Independientemente de los altos que puedan ser sus coeficientes intelectuales, se les adoctrina para que crean que las publicaciones que muestran lo eficaces y los sanos que son determinados medicamentos tienen razón, que son verídicas. Esto es lo que se les dice. Se les dice que lo único que diferencia la época moderna de la Edad de Piedra es que se publican estudios en revistas prestigiosas. Eso es lo que han aprendido. No pueden enfrentarse a la idea de que se den fraudes en estos boletines médicos que publican estudios diciendo que tales medicamentos son seguros. Y sin embargo estos medicamentos están matando a 225.000 personas. Este mero hecho ya nos indica que los estudios que afirman que los medicamentos son seguros son totalmente fraudulentos. Pero los médicos sencillamente no se lo creen. Les han adoctrinado en contra de ello. De hecho las farmacéuticas inventan enfermedades y dolencias para poder desarrollar determinados medicamentos y venderlos. Los investigadores con la pistola en la cabeza inventan cosas que piensan que pueden funcionar. Una vez que empiezan los estudios de tal medicamento los ensayos clínicos en los que físicamente se administra a personas ahí es donde se da el fraude. Ahí es cuando nos dicen este medicamento funciona mucho mejor de lo que creíamos y la FDA lo aprobará etc. Se trata de un fraude a todos los niveles. Esto es como Merta el código de silencio de la magia que invoca la pena de muerte a cualquier miembro que revela los secretos de la cosa nuestra. los gnósticos de la profecía y de la profesión médica la Asociación Americana de Medicina ha puesto en marcha su propia cosa nuestra que pasa a una sentencia de muerte en contra de cualquier profesional médico que revela las omisiones médicas sus crímenes siendo un resultado el ostracismo de la profesión la negación de privilegios en el hospital y muchas muchísimas otras formas drásticas de castigo. John los estudios fraudulentos ¿qué pruebas existen para poder demostrarlo? Bueno tengo el testimonio de una declaración en el New York Times de Marcia Angel respetable miembro del colectivo médico que durante 20 años dirigió el New England Journal of Medicine la revista médica más prestigiosa del mundo ella declaró básicamente aunque estoy parafraseando que ya no podía fiarse de los estudios médicos publicados en los boletines dijo que muy a su pesar había llegado a esa conclusión después de 20 años de dirigir el New England Journal of Medicine ella sabe lo que está pasando e igualmente otros directores de publicaciones y personas del sector médico que han dado un paso adelante y han dado la alarma es evidente está claro ha habido estudios donde ha estado el departamento de justicia de Estados Unidos todos estos años pero como pueden como pueden excursarse un millón de muertes en una década dado que la FDA sabe que los medicamentos que habían certificado como seguros están matando a 100.000 estadounidenses cada año la FDA también sabe que los miles de estudios científicos publicados también son una mentira la FDA sabe que un gran número de estudios sobre la seguridad de los medicamentos son falsos a ver si me explico estudios falsificados son un delito se llama fraude y cuando el fraude conduce a la muerte de las personas que toman un medicamento esto es muchísimo peor que el fraude John ¿qué papel ha jugado la dinastía Rockefeller en la creación